Bien, esta semana de la Conexión Extrema nos encontramos con los amigos y el cumpleañero de Vida Acuña y los amigos de Paddy Oceánica que nos va a estar comentando hoy por hoy cuánto está costando estos cursos que hay promociones siempre permanentes para que todos los amigos talientes que quieren empezar a aprender este interesante deporte acá en nuestro país. Bienvenida a las cámaras de WebTV, contame un poquito David qué se siente llegar a los 29 años. Pues 19, pues gracias por la, un poquito más pero gracias por las felicitaciones. Bueno y lo que nos atañe es el mundo del buceo, el mundo subacuático y sí, tenemos los cursos de buceo como comentábamos anteriormente, el curso inicial o el curso para los niños se llama el Bubble Maker que es una experiencia en piscina para que los niños sientan que están en el equipo puesto y ahí hay otro que se llama el Discover Escuba que no es un curso sino que es una experiencia de buceo donde la gente pues de primera mano siente ya en aguas abiertas que es bucear pero así lo llevamos hasta de la mano y hay el otro que es el curso de Open Water Diver que usted ha sido testigo. Que estamos curseando ahorita. Que se ve como lo han tratado. Muy profesional y yo creo que son lo más importante que la certificación final, el carnet que te dan es admitido en cualquier parte del mundo. 148 países para ser más exactos. Y otra cosa, tú lo habrás notado porque ya estás llevando el curso que no solo es aprender a tirarse al agua hay un montón de conocimientos y de cosas fascinantes que uno no sabía que es bonito aprenderlas. Así que pues esperamos que hayas disfrutado y sigas disfrutando del buceo. A ver, contame un poquito cuáles son los lugares aquí en El Salvador donde Oceánica tiene ya sus prácticas en aguas abiertas. Bueno, nosotros practicamos aguas abiertas en temporada lluviosa en el lago de Ilopango. Es un lago muy bello, muchas personas, de hecho extranjeros han venido a bucearle, les parece precioso. En la región es creo que el mejor lago para bucear. Y en el tiempo que no está lloviendo, en la temporada seca sí disfrutamos nosotros del océano pacífico. Que tiene una cantidad de vida inmejorable. O sea, nosotros hemos estado en destinos de Caribe donde el agua es azul y los colores son impresionantes. Pero si vas al Pacífico salvadoreño la cantidad de vida es 10, 15 veces más. Entonces la biodiversidad que existe en el Pacífico nuestro salvadoreño, ahí qué tipo de peces podemos ver. Podemos ver jureles, ángeles, mantarrayas, barracudas, tortugas. Tiburones. Tiburones de vez en cuando. Y delfines. Delfines hemos visto, pero sí en la superficie. Pero sí se ven varios, sí. Ballenas también, ballenas jorobadas. Tiburón ballena también hay aquí. De verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los teléfonos, los horarios y si puedes y si cabe mencionar hay algún precio, alguna promoción ahorita que viene el Día del Padre? Sí, miren, bueno, el teléfono es el 22-636-931, también estamos en Facebook, búsquenos como Oceánica Centro de Buceo, ahí está toda la información que usted necesita saber para su curso de buceo. Y la gente de primera mano ha de creer o piensa que tal vez el buceo es caro, pero realmente hemos hecho comparaciones de precios y costos y es más caro tirarse en bungee que bucear. ¿Sí? Sí, de verdad. Así que averigua. A ver, y mucha gente pone el impedimento que yo no tengo el equipo. No importa porque nosotros tenemos tanto equipo, cuando ustedes aprenden a bucear todo el equipo está incluido. Cuando ustedes toman un viaje de buceo de todos los fines de semana o en alguna semana que quede tiempo, también el equipo está incluido. Y si a su nivel de empilamiento quieren tener equipo, hay equipo a la venta de las mejores marcas y con facilidades de pago. Así que no hay excusa para no bucear. Y lo que siempre le digo a todo mundo es que nosotros vivimos en una zona privilegiada para el buceo. Porque tenemos un pacífico impresionante, tenemos un lago a solo 20 minutos que podemos bucearlo todo el año. Y tenemos el sistema de arrecife, el segundo sistema de arrecife más grande del mundo. Aquí no más, no, en Honduras. Y toda esa parte que Centroamérica toda podría ser hasta un país pequeño. Y eso está ahí no más. A ver, este es un viaje que nunca lo hemos mencionado y que lo vamos a filmar, ¿verdad? Cuando nos inviten, pero contame por qué Oceánica tiene como tradición hacer estos viajes a Utila. Lo que pasa es que miren, hay varios factores que influyen en nuestros viajes a Utila. Primero, tenemos una relación casi de familia con el mejor hotel allá. Realmente es el hotel más bonito frente a la playa. Segundo, el buceo es inmejorable. Hemos estado en otros destinos del Caribe y el buceo en Utila es de los mejores. ¿Mejor que Belice? Sí, sí, mejor que Belice porque el tamaño de los lugares de buceo es más grande. O sea, los lugares son más impresionantes, las paredes, etcétera, las caídas. Y el ambiente de la isla. Realmente es un ambiente súper relajado, súper juvenil. Vamos a pasar bien. Bueno, David. Bueno, de hecho vamos del 2 al 6 de agosto. De agosto. De agosto. Tenemos un par de cupos todavía. David, lo felicitamos por toda la... Y usted ya Master Diver, ¿qué es? Yo soy Master Scuba Diver Trainer. ¿A dónde sacó la licencia? Utila. Todavía debo. Mirá, pero mucha honra. Te fuiste a vivir un tiempo allá. Nueve meses para sacar todos los cursos, para estar listo para atenderle. Bueno, nos despedimos del cumpleaños. Seguimos con más de la web. Y gracias a Oceánica por toda esta interesante información que nos ha transmitido. No sabemos dónde está, que seguimos con más acá en WTVN.